Tenemos 17 métodos temporales y dos definitivos. Dentro de los temporales, pues hablamos de los hormonales, orales, inyectables, los parches, que son métodos, digamos que son de corta duración y que la usuaria tendría que estar adquiriendo estos métodos. Tenemos otros métodos también temporales, pero son de alta continuidad. ¿Y por qué le llamamos de alta continuidad? Porque estos pueden estar dentro del cuerpo 3, 5 años, 10, hasta 12 años. Y hablamos de los implantes, de una varilla o dos varillas, que es de 3 y 5 años, o los DIU de cobre, que duran 10, 12 años, o también tenemos el DIU medicado, que dura 5 años. Estos son los temporales. Y también cuando ya la mujer o el hombre ha decidido, por satisfacción propia, limitar su reproducción, tenemos los definitivos, que son la OTB y la vasectomía sin bisturí. 80 años IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social